Y que siga sonando el ritmo de Gavistán, Chavavicera ¡Arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar, ¿está me hago? ¡Vamos! ¡A divertirse que se acaban las colas! ¡Última parte de la pista! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y que sube, sube, Chavavé! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ir para las amigas que se vinieron donde está la bandera! ¡A la ciudad, a la Estudio Mundo! ¡Que sigan las rodas, sí señor! ¡A ir para la amiga Marta, vaya gozando! ¡Opa! ¡Allá vamos, Seymus! ¡Aloquearse! Última parte de la fiesta ¡A bailar, bailar! ¡El saludo a los cachos! ¡Presente, presente, sí! ¡Haciendo el avance! ¡Vamos! ¡Listo que sigue! ¡Listo que suena! ¡Vamos arriba! ¡Ay, para el amigo Ferio, vayan salidos! ¡Para el amigo Danus, Marta, Miro y presente la noche! ¡Vamos, vamos, Seymus! ¡Valle, arriba! ¡Aguanten los bailarines en la noche! ¡Última parte de la fiesta! ¡El saludo para el amigo Dani! ¡Y su señora esposa! ¡Y seguimos en canchato! ¡Listo que suena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pista al cine de la noche! ¡Pista al cine! ¡Upa! ¡Y muchas gracias, mis amigos de Chimpa Producciones! ¡Vaya saludo para ustedes! ¡Ahí estamos! ¡Saludamos a la gente de San Pedro! ¡Chilando, higato! ¡Oh, y cómo soy, Nacés, Chávez! ¡Que se escuchen esos acordeones en la madrugada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludamos a la gente de Buenos Aires presente en las fiestas de la radio! Ay, amigo, que aquí te pasé Me dejó la que tanto adoraba Papel en el muro dejó Con la foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda cuando él me engañaba Le canté, pero no suelté Y leí cuatro o cinco menores Pero el llanto cubrió mi mejilla Y lloré como lloran los hombres Ella dice, me dejó la foto A ver que mis ojos no vean de cerca Es un hombre rico que da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Ay, amigo, que tema sonando en la noche Y ahí vamos Saludando, saludando a los amigos ¡Aguanta, mi amigo Fer González! ¡Arriba, arriba! ¡Que sigan las dudas! Que palabras tan cruel yo leí De manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que reina en las copas del vino Que le dejo a esta vida infeliz Que en este país con tantas tallores Yo no vivo en el mundo sin mí Y lo pago en el fondo del vino ¡Como dice! Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos no vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza ¡Opa! Y seguimos enganchando en la noche Seguimos poniendo melodía para ustedes Y sigue saliendo el ritmo ¡Chamame Cero! ¡Así de esta manera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bailamos pistas llenas! ¡En la última parte! ¡Vamos, ya que vamos, vamos! ¡Como dice! ¡Vamos, ya que vamos, ya que vamos, ya que vamos! ¡Venga arriba, que siga la joda! ¡Vamos, vamos! ¡Y el que afloja pierde! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una vez más! Muchacha enamorada Muchacha enamorada No quiero verte sufrir Quiero volver a amarte Y ser solo para ti Cuando volviste a casa No lo podía creer Yo me preguntaba Y volviste por qué Tú me decías Porque te quiero Yo por ti me muero No puedo vivir Me extraño tanto El amor de mi vida El hombre que un día Me hiciste en usted Y seguimos en la noche Y ahí saludamos a Olga Y a Ereñudo De Buenos Aires En la pista Bailándote ¡Vamos, arriba! ¡A no blocarle! ¡A no blocarle! Porque seguimos ¡Venganchando! ¡Vamos, vamos! Y para la barra Los barredores De 11, 5 ¡Vayan, saludo! ¡Bailamos ya! ¡Venganoche! ¡Opa, opa! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos de fiesta! ¡Arriba, arriba! Este es el show De la distancia Como que sigue naciendo Para todos ustedes El saludo Para mi amigo Nacho ¡Arriba, Nacho! ¡Arriba, arriba! Y vayan Un saludo Para la mía Belén Moreno Por ser En la noche Y como dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y sigue la joda! ¡Vamos! Para mis amigos Que se vinieron Del toba Para Negrito Gómez Para mi amigo Dani Río ¡Vayan, saludo especial! ¡Y que sigan A bailar ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Arriba! ¡Última parte De la fiesta! ¡A no aflojar, no aflojar! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Saludando al amigo Yavino Contrero! ¡E saludo para el amigo Nero De Toroza! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡A la agenda Del 41! ¡El saludo! ¡Y seguimos! ¡Enganchando melodías! ¡Seguimos poniendo Y que suene ese alcorreo Agustino Bailamos todos, bailamos todos Saludamos a la gente de Rosario Que está presente en la noche A la gente de Rosario también, Dote 8 A bailar, a bailar Vamos, 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 que sigan las cosas, que sigan las fiestas Y vean que afloja, pierde, chaqueño, vamos Así es mi amigo ¡Vamos los tabacos, eh! ¡Abajen la barra de los gachos! ¡Arriba, arriba! ¡Abajen la barra de los gachos! Y un saludo para mi amigo Santiago Luis Encino ¡Presente en la noche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como dice! ¡Y que suene! ¡Abajen la barra de los gachos! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bailando, bailando! ¡Abajen la barra de los gachos! ¡Cáles Ruiz! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Y como lo valen a la gente de los T9! ¡La gente de los Júdiles en saludos! ¡Adiós, saludos, amigos, nervios, hombres y suelos! ¡Ajá! ¡Juda, juda! ¡Juda, juda la noche! ¡Arriba, arriba! ¡Pudra, pudra, pudra, Pablito Cortés! ¡Esa! ¡Oh, Pablito Cortés! ¡Como lo valen a ustedes! ¡Engachamos, vamos, vamos! ¡Que vayan saludos para mi amiga Rosana! ¡Y al amigo Kuni, presente en la noche! ¡Que sigan a los Júdiles en la gente de los T25! ¡Vamos, saludos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A los Júdiles, los Júdiles! ¡A los Júdiles, los Júdiles, los Júdiles! ¡A disfrutar en la última parte! ¡Porque se acaba la fiesta! ¡Y seguimos enganchando! ¡Le seguimos poniendo más chamamé! ¡Y suena de esta manera! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Avante los bailarines en la noche! ¡Vamos, vamos! ¡El saludito para la gente de Buenos Aires bailando en la noche! ¡Se llama Liceo Castillo! ¡Este hermoso chamamé! ¡Una razón debe haber para que lleves tu nombre! ¡Seguro que es muy de un hombre! ¡Bien honesto y servicial! ¡Otrado a carta cabal! ¡Recto y además sencillo! ¡Vos eso, Liceo Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Vamos, vamos! ¡Que sigan las cosas! ¡Que sigan las cosas! ¡Upa, upa! ¡El saludo para mi amigo Nelson T! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Siguen las melodías! ¡Sigue sonando el ritmo! ¡Saludos para los gachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para Río! ¡Que vaya el saludo especial para mi amiga Miliana Ríos de Buenos Aires! ¡Que sigan las fiestas, que sigan las cosas! Con tus ojos me miras, me miras, me miras Con tus labios me besas, me besas corazón Con tu cuerpo me amas, me amas, me amas Y por las noches sueños, tan solo con tu amor Y sin su amor, no sé vivir Si no estás aquí, si no estás aquí, me voy a morir Y sin su amor, no sé vivir Si no estás aquí, me voy a morir Y si no estás aquí, me voy a morir Y si no estás aquí, me voy a morir Y si no estás aquí, me voy a morir Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Seguimos bailando en la noche Porque está sonando amistad ¡Jobá! Y que sigan las cosas, que sigan las fiestas ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Es lo que dice y suena! ¡De esta manera! ¡Arriba! Y vamos a seguir cantando Para todos ustedes Última parte de la fiesta ¡Todos a la fiesta, todos, ¡no! No te preocupes por mí Guárgate tu mensajito Desde que ya no te vi Te aprendí a cuidar solito Ahora pase a distinguir Que me quieres un poquito ¡Listo que dice! Nada que te iba a decir Ponte extraño en un tantito Desde que ya no te vi Creo que me escucho, Diosito ¡Viva! Y no olvidarme de ti Y me hice este regalito ¡Dice, dice! ¡Cuánto hay buena voluntad, sí, señor! ¡El camino se endereza! Pero el alma sabe más No hay que perder la cabeza ¡A que prefiero reír Para no morir de tristeza Y seguimos en el noche! Y seguimos bailándote Para no aflojarles, sí, vamos arriba los bailarines Porque sigue la joda No te preocupes por mí Bárrate tu mensajito Desde que ya no te vi Te apete a cuidar solito Ahora pase a distinguir Que me querés un poquito Para que te iba a decir No te extraño ni un tantito Cuando me sentí morir Quiero que me escucho, Diosito Quiero olvidarme de ti Y me hizo este regalito Cuando hay buenas voluntades y sueños El camino se merece Pero el alma sabe más Va a perder la cabeza Antes prefiero reír Para no morir de tristeza Y seguimos Seguimos bailando Vamos al río Vamos a que llegue la joda Opa Gracias al sonido Mi vida Me van a perder Yo soy tan pobre Y tú eres decente Pero seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido No morirme en tu brazo Y esa es mi ilusión Con toda tu fuerza Y soy yo en tu vida Y que tú me quieres Y te quiero yo Esto que suena Esto que suena y que dice Vámonos Vámonos Nadie nos diga Hacemos mal Vámonos Que no haya justicia Ni leyes Toma nuestra Seguimos 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 Vamos Arriba Arriba El saludo Para Loli De parte De mi amigo Raulito Grande Vamos 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 Que siga la fiesta Última parte De este bailantazo Vamos Vamos Y el que no baila Que haga palmas En el noche Porque está sonando A mi verdad Para los amigos Delote 53 Vayan Saludos Ahí saludamos A los amigos Que se han llegado A distintos lugares A esta hermosa fiesta Vamos Arriba A los amigos Luis María Delote 63 A disfrutar A disfrutar Vamos A la gente Delote 25 26 Vamos Al arriba Al arriba Al arriba Aguante mi amiga Mari Romero Sí Hola Flos En la noche Vamos Vamos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y cantando Vamos Arriba Sigue la joda Sigue la fiesta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos de fiesta! ¡Se está acabando la fiesta! ¡Última parte! ¡Esto suena! Este amor apasionado, me anda todo alborotado por volver No camina la locura, aunque todo me tortura, sé querer No dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder No tenías mucha razón, hago caso al corazón, me muero por volver ¡Volver, volver, volver! 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 ¡Volver, volver! ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver, volver! noche, arriba esos ojo y las libres porque se está terminando la joda se está terminando el baile a no aflojarle a no aflojarle el saludo a la gente del barrio comercio y seguimos, seguimos cantando mi amor ha funcionado pero todo ha rotado por volver camina la locura de todo me tortura sin querer no alejamos ese tiempo pero me llegó el momento de perder no tenía mucha razón hago caso al corazón y me muero por volver volver, volver, volver en tu brazo hace una vez no me adelanto donde esté no sé perder, no sé perder quiero volver, volver, volver volver, volver, volver en tu brazo solo a ver y me haré hasta donde esté no sé perder, no sé perder quiero volver, volver, volver y que continúe la fiesta que siga la joda y sigue sonando amistad para todos ustedes arriba, 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 arriba que nos vamos último tema y nos vamos a bailar, a bailar oh amigo chaqueño hermosa fiesta así es el saludo para Kiko para Kari, para Celina y a Vigail vamos, vamos, vamos y el saludo para mi amigo Flipper vamos Flipper vamos, vamos los bailarines de arriba, amigo Franco saludo para mi amigo burro del barrio comenzo y señor zapatiales Franco, zapatiales sí opa estamos de fiesta últimos temas y nos vamos opa, opa y nos baila mi amiga Ramonita sí bailalo Ramonita bailalo gracias por tu regalo sí ¡Bum! gracias, gracias gracias por bailar